Este fin de semana se vivió uno de los episodios más impactantes y violentos de los que tengamos registro en el fútbol mexicano. Así arrancamos este lunes, 7 de marzo, fue al minuto 63 del segundo tiempo que una batalla campal entre grupos de aficionados, particularmente estas llamadas barras, provocó que se suspendiera el partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Zorros del Atlas, en el Estadio La Corregidora. El saldo, según las cifras oficiales, fue de 26 personas heridas, varias de gravedad. Ayer por la noche circularon en los medios de comunicación y en las redes sociales cifras extraoficiales que indicaban que había habido 17 muertos. Es un dato contradecido el día de hoy por autoridades estatales y también federales. Obviamente necesitamos hablar de esto que pasó, analizar estas imágenes, pero sin politizarlo. El periodista especializado en temas de seguridad, Óscar Valderas, revela el día de hoy en su más reciente texto en el portal MX que, y se lo leo textual, agentes de la Fiscalía Estatal han encontrado indicios de que detrás de este motín, en el Estadio Corregidora, estarían dos grupos rivales dedicados al huachicoleo, quienes, dice Óscar Valderas, disfrazaron su rivalidad futbolera, de futbolera, para atacar a enemigos ligados a cárteles de las drogas. Para entender más, vamos a la crónica del fin de semana, la presenta Abraham Mújica. El sábado por la tarde, un partido de fútbol entre los equipos de Querétaro y Atlas, en el Estadio Corregidora, terminó en una batalla campal protagonizada por las porras y barras de los equipos de fútbol. Al respecto, el gobernador queretano Mauricio Curi ofreció una rueda de prensa donde informó el saldo exacto de las personas lesionadas. El saldo de estos hechos al momento son los siguientes. Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria. 24 son hombres y dos mujeres. De esos 26, tres fueron dados ya de alta. De los 23 a uno hospitalizados, tres se encuentran graves. Diez delicados y los diez restantes sin gravedad. Es inaceptable que una tragedia como esta, porque lo es, pese a no tener muertos. A pesar de que el gobernador queretano indicó que no había decesos, por redes sociales se transmitieron varios testimonios indicando lo contrario. También se creó una campaña de búsqueda para localizar a familiares desaparecidos después de la trifulca. ¿Su amigo? ¿Ya le confirmaron que murió? Ya. ¿El gobernador acaba de decir que no había personas fallecidas? Ya está confirmando mi amigo. ¿Ya le confirmaron amigos? Me imagino que acudieron con su amigo al estadio. Sí, miliares. ¿Cuál es su nombre, el de la persona fallecida? Arturo Buenrostro. ¿Le hablan de más personas fallecidas? ¿Le han dicho algo? Sí, que como 32 muertos. ¿Le han dicho como 32 muertos personas que están en Querétaro, parte de la afición y amigos de su amigo? Sí, amigos que todavía están desaparecidos. Mauricio Curi visitó a los lesionados en el Hospital General de Querétaro y le mandó un mensaje a los principales participantes del boicot al evento deportivo. Esto no va a quedar impúblico. Yo me quiero dirigir a ti, criminal. No me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad. Pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo. No mereces estar en las calles queretanas y no los vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia. Serán además el ejemplo que no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir jamás. Como consecuencia, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, suspendió el resto de los partidos de la jornada 9. Además de estar trabajando en nuevas medidas de seguridad donde destaca que las barras de los equipos visitantes no podrán ingresar a los estadios. ¿Cuál es el estatus actual? ¿Cuáles son las relaciones que tienen los clubes con sus diversos grupos de animación? ¿Y cómo podemos cerrar con acciones contundentes esos espacios de colaboración? Lo estamos pensando en materia de relación institucional, pero también en cuáles son las reglas para que esos grupos de animación acudan o no acudan a un partido de fútbol. También se plantarán medidas muy claras como implementar mecanismos de seguimiento digital, como lo hace la selección mexicana en los partidos recientemente de identificación digital de los asistentes, empezando por las barras, desde luego, para tener obviamente un mucho mejor mecanismo de prevención. Para la Octava Televisión, Abraham Mojica. Gracias, Abraham. Esta mañana...